¿Cómo se marchó por la vida? Y fue muy, muy impresionante en contra de la legalización del aborto, en contra del aborto, a favor de, insisto, las dos vidas. El otro día yo leía a la madre Teresa de Calcuta y ella sobre el aborto, dijo, el aborto es una decisión tan miserable que un niño debe morir para que tú puedas vivir como deseas. Entonces, me pareció realmente una definición impresionante de alguien que es santo, ¿no? Sí, sí, es santo. Santa Teresa de Calcuta. ¿Puedo agregar una cosa, Eduardo? Hablando con... este fin de semana estuve en Madrid y en Roma y hablando con el lector de un diario español, me contaba que en España, desde el momento de la legalización del aborto, entre comillas, hace ya muchos años, en el 92, 93, hubo un millón ochocientos mil españoles menos. Tenemos un millón ochocientos mil abortos. Esa es la cuenta. A lo mejor acá en Argentina, dentro de 20 años, vamos a tener que hacer la misma cuenta. A la Argentina le faltan un millón y pico de personas que fueron las personas abortadas. Es una cuenta aritmética pura. Que hoy no la tenemos. Un millón ochocientos mil abortos en España significa igual a un millón ochocientos mil españoles menos. Le quiero mostrar algunas fotos. Ah, estamos viendo, ¿no? Algunas fotos. Sí. Fíjese, es una marea humana aquí en la capital federal sobre la avenida Libertadores, ¿no? Y después en la plaza, ahí en Plaza Italia. Sí, muy potente. No, en Plaza Italia no. No. En Palermo, ¿no? Sí, eso en Palermo. Me parece que sí. Es decir, eso es Palermo al lado del Museo de Bellas Artes. Exactamente. Bien, bien ahí en Palermo, sí. ¿Están parejos los números en cuanto a la opinión? Yo no creía que iba a haber esta manifestación tan potente. ¿Lo ven como parejo? Y además, ¿sabes qué, Paulo? Domingo, a la tarde, día lindo. Domingo de Ramón. Sin micros, sin nada. Bueno, es mucha... En movilización espontánea. Espontánea. Muy, lo vi, lo vi, lo vi, muy estimulada por los sacerdotes de muchas parroquias. Por la iglesia, claro. Bueno, la iglesia es muy potente para esto. Obvio. Cuando la iglesia se moviliza... Bueno, pero tampoco todo el mundo es practicante, Luis. No, 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 no. Todo el mundo es banalista también. Claro, exactamente. Le quiero mostrar, en el escenario hubo una suerte de juramento de los médicos. Escuchá, porque esto te va a interesar muchísimo. Sí, claro. Esto ocurrió en ese escenario. Cuatro, respetar el secreto de quien haya confiado en nosotros. Cinco, mantener todas las medidas a nuestro medio, el honor y las nobles tradiciones de nuestra profesión. Los colegas serán nuestros hermanos. Seis, no permitir que entre nuestro deber y el enfermo se interpongan consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Siete, tener el absoluto respeto por la vida humana desde la concepción hasta su finalización. Y ocho, aún bajo amenazas, no admitir utilizar nuestros conocimientos médicos nunca contra las leyes de la humanidad. Juráis solemnemente, libre y por vuestro honor, respetar estas premisas. ¡Sí, juro! Bueno, está conmigo Patricia Sandoval. Es una activista pro vida, pero tiene una historia de vida muy impresionante. Patricia, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío. ¿De dónde sos? Soy de California, nacida en California, pero de papás mexicanos. ¿Me contás tu historia? Yo cuando la leí me pareció muy impresionante. Sí. Diciste tres abortos. Tres abortos. En realidad es la historia de millones de mujeres, millones de hombres por el mundo que han sufrido después de un aborto. Desafortunadamente hay una ignorancia tremenda detrás del aborto. Yo salí embarazada en tres ocasiones y en tres ocasiones los médicos, las enfermeras, me dijeron que no era nada, que era una bolsa de células. Incluso yo quería ver mi ultrasonido, la pantalla, no me dejaban ver, no me dejaban escuchar nada. Me dijeron que era la mejor decisión para mí, era mi derecho, era mi cuerpo y que este problema iba a ser una gran solución. El aborto es una solución para el problema que yo traigo en el vientre. O sea, el niño por no ser es un problema. Es un problema, es un estorbo. No estás lista para ser mamá, no estás lista porque tienes tu carrera, tus estudios, no es conveniente. Entonces, con estos médicos, bueno, nosotros confiamos en los médicos, ¿verdad? Porque quieren lo mejor para el paciente, son honestos, pero me mintieron, me engañaron. Tuve los tres abortos. De cada aborto sufrí unas consecuencias terribles. Sufrí depresiones, ansiedad, pesadillas. Yo soñaba niños que lloraban, incluso cuando miraba niños yo me traumaba mucho. Me dio anorexia porque se me bajó mucho la autoestima, bulimia, incluso también el novio que tenía, el papá de sus tres hijos. Sufría pesadillas, depresiones, arranques de ira. Incluso yo me quería quitar la vida. Nunca me dijeron después de cada aborto todo lo que iba a sufrir mentalmente, emocionalmente, físicamente, también los daños tan graves. Nunca me hablaron de lo que se llama el síndrome de posaborto. No se da a conocer esto porque no hay bastantes personas dando testimonio, ¿verdad? Después de esto, todavía creyendo en los derechos de las mujeres, pensando, bueno, es su cuerpo, su decisión, me metí a trabajar en la clínica abortiva más fuerte y poderosa del mundo entero, de las Américas, es la clínica de Planned Parenthood. ¿Dónde queda? Está en los Estados Unidos, pero también hay ramas de Planned Parenthood en México, en Chile, me imagino que en Argentina, está por toda Latinoamérica. Es un gran negocio. Súper, es un negocio de mercado, pero esto no lo sabía. Me contratan como enfermera, pero nunca había estudiado para ser enfermera. Yo no tenía experiencia, ni la educación, ni siquiera me recibí de enfermera. Yo contestaba teléfonos. Me contratan para asistir durante los abortos y ahí es cuando vi la verdad. Cuando tuve que asistir el primer aborto, tuve que encontrar las partes de ese bebé. Y yo pensé que iba a encontrarme con una bolsa de células, porque lo que me dijeron, lo que yo le dije a la chica, y la verdad me encontré con un bebé despedazado. Me encontré con un bebé angustiado, con la boca abierta, gritando. Yo pienso que gritó en silencio, defendiendo su vida y no pudo defenderse. En esta clínica me entrenaron a engañar a las mujeres. Me dijeron, en esta clínica jamás se usa la palabra bebé, mamá, papá, él o ella. Cualquier palabra que da dignidad humana, no puedes usarla. Incluso la palabra feto da dignidad humana. Y cuando nosotros le hacemos los ultrasunidos a las mujeres, jamás dejarlas ver la pantalla porque ven la verdad. Me dijeron que era prohibido contar todo lo que pasaba detrás de las puertas. Y les puedo decir que es un holocausto de matar humanos. Y todo el día, 50 abortos, una maquinación de matar humanos. Entra una joven de 13 años, aborta, buscamos las partes del bebé, lo botamos a la basura, paga los mil dólares. Entra la joven, aborta y todo el día es lo mismo. Es una factoría de matar humanos. Quedé tan traumada después de mis tres abortos, de saber la verdad también, que me mintieron, me engañaron. Y que yo no aborté tres bolsas de células, yo aborté tres hijos, me metí muy fuerte en la droga. Me metí muy fuerte, me convertí en una drogadita. Perdí mucho, perdí mi familia. Quedé perdida en el mundo. Y bueno, gracias a las oraciones de mi mamá, estoy viva y estoy aquí y arrepentida, ¿no? Patricia, ¿cómo llegaste al primer embarazo? ¿Qué edad tenías? Yo tenía 19 años. Yo llegué al primer embarazo porque los educadores sexuales de estas clínicas abortivas son los que educan a los chicos en los colegios. Ellos promocionan algo que se llama sexo seguro, que es una falsedad, es un engaño, es una trampa. Y promocionan ese sexo seguro animando a los jóvenes que tengan relaciones, pero con protección. Y si tú googleas los condones más corrientes, las vacías anticonceptivas más corrientes, número uno es Planned Parenthood. Entran, les dan este concepto falso, las niñas salen embarazadas, ponen una clínica abortiva tres cuadras de cada universidad de Estados Unidos, cruzan la calle cuando fallan ese sexo seguro y las niñas abortan. Después del aborto vuelven a animar a las chicas que se protegen, les dan esos anticonceptivos, salen embarazadas y más de 55% de los abortos en los Estados Unidos son abortos múltiples. Son niñas que han tenido más de un aborto y como dicen, me encanta que dicen que marcharon por las dos vidas porque en un aborto se mueren tres personas. Se muere el bebé, inocente, la mamá y el papá. Se destruye una familia entera. Y eso es lo que pasó conmigo. Y aquí estoy para reparar todo lo que he hecho. Ahora, yo voy primero al primer embarazo, porque también ahora yo escucho la historia de que las mujeres no están embarazadas, tienen ese problema. Acá en la República Argentina hoy por hoy se están hablando de eso, tenemos un problema, mi cuerpo es mío y yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Claro, o el embarazo es una enfermedad que necesita una operación que es un aborto y es la única operación que existe que no cura nada. El embarazo... ¿Por qué decidiste abortar a los 19? Por miedo. Yo pienso que a raíz de todo... ¿Miedo a qué? Miedo a qué dirán la gente. Mis papás me van a correr de la casa. Aquí se terminó mi vida, mi carrera. Yo quería viajar, tenía metas. Y para mí ese embarazo era un estorbo. Era de que mi vida ya iba a terminar. Y era por miedo. Por miedo. ¿Y llegaste al segundo embarazo? ¿A qué edad? Llegué a los 20 años, un año después. ¿Un año después? Menos de un año después. ¿No habías aprendido nada? Claro que no, porque caí en la trampa. Caí en la trampa de Pant Parenthood, practicando el sexo seguro, que no existe. No existe. No, falla. ¿Y por qué a los 20 decidiste otra vez abortar? Porque ya lo había hecho una vez. Esa vez era fácil. Tenía un mes de embarazo. Es una bolsa de células. No es el tiempo conveniente. Yo tengo metas. Yo tengo que... El yo. Yo. El yo. ¿Qué dirán? ¿Qué voy a hacer? No tengo apoyo. Mis amigas no me apoyan. Estoy sola. Era... Esos pensamientos falsos. ¿Llegaste al tercer embarazo a qué edad? Así es. Casi a los 21. En tres... En un año y medio tuve tres abortos. ¿Otra vez no aprendiste nada? No es que no aprendí nada. Es que yo creía en el concepto del sexo seguro. Entonces, supuestamente dije yo, ¿qué está pasando si yo soy una chica responsable? Sacaba buenas calificaciones. No es que yo era irresponsable. Supuestamente yo una chica responsable cuidándome, pero este método falla. ¿Y cómo se cuidaban? Después de la paciencia anticonceptiva. Que hace cuenta que te dan dulces, porque no tienen nada de concentración. Y con eso. Es lo que supuestamente nos estamos cuidando con eso. Mi caso es común. No es común escucharlo públicamente. No, claro. Por eso me impresionó. Me impresionó que con tres abortos. Sí. Y dijiste, bueno, yo me quiero sacar un problema de encima. Ahora te transformes en una militante en contra del aborto. Así es. Es muy impresionante. Sí, sí. Se me perdonó mucho. Yo pensé que venías, o por lo menos que tu testimonio era, para decirle a nuestras niñas que están ahí, por ejemplo, en esa movilización, esta no. No, sino la pro-aborto. Así es. La pro-aborto. Diciéndole, chicas, no pasa nada. No pasa nada. Es una cosa de nada. Claro. Mira, y mirando el futuro, si esto se legaliza en el aborto, podemos tomar a Estados Unidos como un ejemplo. Por ejemplo, en Estados Unidos, una chica de 13 años se puede embarazar y tiene el derecho de abortar sin el consentimiento del papá. Pero si tienes 20 años, tú no puedes comprar una pastilla para el dolor de cabeza, tienes que tener 21 años. Pero una chica de 13 años se puede, tiene todo el derecho de ir a abortar, incluso puede morir durante el aborto. Sin el consentimiento, el papá no se da cuenta. Así estamos de locos en los Estados Unidos. Si una mujer tiene 8 meses de embarazo y tiene un accidente automovilístico, mueren dos personas. Pero si una chica de 8 meses de embarazo quiere ir a abortar, muere sola, o sea, no muere nadie, porque no es un ser humano. Entonces, las leyes están muy distorsionadas en los Estados Unidos. Yo he conocido personas que han tenido 8 abortos, 16 abortos, 23. ¿En serio? Sí. Cuando legalizan el aborto, se convierte, una cultura de muerte, se convierte en un método anticonceptivo. Y es muy común tener múltiples abortos. Ahora, recordamos que no solamente las mujeres abortan, sino el hombre también sufre, el hombre también aborta, porque se necesita hombre y mujer para un embarazo, entonces cuando muere esa vida, mueren ambos papás también. Es una familia entera que muere durante un aborto. Eso pasó con tu pareja. Eso me pasé conmigo. Sí, así fue. Él sufría tormentos mentales, emocionales. ¿En ninguno de los tres embarazos él te mandó a abortar? Ninguno. ¿Por qué eso ocurre también? En el último aborto él me decía, yo quiero ser papá. Y yo le dije, no es tu derecho. No solamente... ¿Le dijiste eso? Yo le dije eso. No solamente el no nacido no tiene voz, los hombres no tienen voz. Si el hombre quiere salvar la vida de su bebé, no tiene ningún derecho y no tiene voz. ¿Y qué le dijiste en ese momento? Le dije, qué egoísta eres, porque yo voy a terminar mis estudios, mis papás me van a dejar de hablar, piensas en ti. Y la verdad, no pensé ni siquiera en él. Yo he visto casos de hombres que me cuentan, yo no pude salvar la vida de mi bebé. Yo estaba parada enfrente de la clínica, enfrente de las puertas, me quitaron los seguridades porque era el derecho de mi novia. Y no pude, me sentí impotente, me dolió el alma y me quitó la oportunidad de ser papá. Y yo no pude hacer nada porque no era mi derecho. Era tu cuerpo. Sí, el cuerpo de la novia, de la mujer. Por eso, era tu cuerpo en ese momento. Claro que sí. Incluso me acuerdo que cuando buscaba las partes de los bebés, es una cosa tan triste, a veces se ven, se identifica si es una niña o un niño. Se ven las partes genitales. Y cuando yo miraba que era niña, decía, pero ¿dónde estaban los derechos de esta mujercita, de esta niña, de esta mujer? Impresionante, la verdad. Y solo quiero felicitar a Argentina porque fue muy conmovedor participar en esta marcha por la vida. México se quedó con los brazos cruzados. Ustedes están haciendo algo antes de él. Y eso, la verdad, conmueve, me motiva a mí como conferencista. Y la verdad, fue impresionante ver niños defendiendo la vida, ver familias enteras y ver tanta gente que ama la vida y están haciendo algo antes de él. Eso es impresionante, nunca lo había visto. Yo nunca había visto médicos defender la vida como lo hicieron el día de ayer. Fue muy conmovedor. Patricia, te agradezco infinitamente haber venido. Muchas gracias. Y gracias por tu testimonio, para mí, muy valioso. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Gracias por haber venido. Gracias.